hola amigos y amigas de youtube como están yo soy saúl gómez y les doy la bienvenida a mi canal el día de hoy les traigo el dibujo de 02 a esta chica le pusieron su nombre con dos números el 0 y el 2 pero el anime está bastante bueno este si lo puedes ver tanto en español latino como con subtítulos así que te lo recomiendo si es que te gusta ver anime bueno amigos también he tardado bastante tiempo porque la verdad este vídeo ya tendría unos tres días de subido pero tuve problemas con mi conexión a internet pero esta vez como que ya se estabilizó bien así que espero se pueda subir este vídeo y también les quiero avisar que cada vez que voy a hacer un delineado va a durar poco tiempo o sea cuando paso el marcador por encima del dibujo tardará de 30 segundos a 40 segundos para ahorrar tiempo si quieres ver las imágenes de este dibujo te dejaré mi instagram aquí en la descripción para que vayas y lo veas también en la descripción dejaré la canción que estoy utilizando en este vídeo antes de despedirme quiero enviarle un saludo a héctor cardano castro muchas gracias por comentar si igual quieres tú un saludo deja tu comentario para que te salude deja tu like si eres nuevo o nueva suscríbete por favor ayúdame a llegar a los 90 suscriptores ahora sí yo soy saúl gómez me despido muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.